Este video es un tutorial para arreglar este super teléfono Super teléfono A ver por favor, que dice Es un samsung, eh? Eh, no cualquier marca, eh? Quitarle la pila Oye, porque me estas tocando a mi? Oye, se va a tocar Oye, se va a tocar en el video Y la chelín con la carne de mi 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 Íntima ¿Cuál es blanca? Yo no se quien es blanca Entonces, prendió o no prendió? No ¿Y qué opciones nos da? Que se compre un otro celular Dale like a este video si quieres que se compre tu teléfono Adiós